Este miércoles culminó sin incidentes la jornada de vacunación anti-COVID en 23 municipios del Valle Central de Oaxaca. Las personas mayores de 60 años recibieron la segunda dosis de la vacuna, mientras que a los de edad entre 50 y 59 años les aplicaron la primera dosis. Los municipios beneficiados fueron Asunción Ocotlán, Ciénaga-Cimatlán, Magdalena Ocotlán, Ocotlán de Morelos, San Antomino Castillo Velasco, San Baltasar Chichicapa, San Ignacio Ocotlán, San Jerónimo Otaviche, San José del Progreso y San Juan Chilateca. Por otro lado, el gobierno federal informó que este jueves 13 de mayo, 18 municipios del Valle Central tendrán una jornada de vacunación anti-COVID. Las personas mayores de 60 años del distrito de Cimatlán recibirán la segunda dosis de vacuna Sinovac. También los municipios beneficiados serán Ayuquesco de Aldama, Magdalena, Mixtepec, San Antonino el Alto, San Antonio Huitepec, Santiago Tlazoyotepec, San Bernardo Mixtepec, Santana Segache, Santa Catarina Quiané, Santa Cruz Mixtepec, Santa Gertrudis, Santa María Peñoles y Santiago Tenango, entre otros. Las autoridades recomendaron a las personas mayores de 60 años que acuden por su segunda dosis, llevar su comprobante de vacunación, la credencial del INE y la CURP actualizada. Los beneficiarios deben ir acompañados por una sola persona y deberán usar cubrebocas, guardar sana distancia e ingerir alimentos previamente. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.